¿Cómo podemos curar en casa una herida profunda a un niño o detener una hemorragia hasta que llegue la asistencia médica? El doctor Juan Jesús Hernández, responsable del plan de salud del departamento de salud y socorros de cruz roja nos explica cómo hacerlo lo más importante que tenemos que tener en cuenta es una serie de medidas que tenemos que tomar en cualquier situación de accidente que nos va a ayudar como esquema siempre que tengamos que atender una situación más o menos grave es este procedimiento de actuación que tenemos en cruz roja que es proteger alertar socorrer esto quiere decir que ante una situación del tipo que sea como puede ser una herida profunda una hemorragia importante lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que hacer seguro el lugar donde estemos por ejemplo si el niño se ha cortado con un vaso que se ha roto lo primero es apartar los cristales para que no nos cortemos nosotros y la herida se haga peor en la medida en la que sea necesario posteriormente vamos a hacer una llamada al servicio de emergencia si la cosa lo requiere la gravedad lo requiere y luego ya podremos atender a nuestro hijo a nuestra hija en la medida en la que sea necesario hay que tener en cuenta que las hemorragias pueden ser una situación que pueda poner en peligro la vida de la persona y que nosotros vamos a tener vamos a poder realizar unos pasos muy simples para intentar controlarlas pero tenemos que tener en cuenta que en la medida en la que no seamos capaz de controlarla siempre hay que hacer la llamada de emergencia o derivar a un centro hospitalario cuáles son esas esas medidas en un primer momento una presión directa sobre el foco de hemorragia teniendo en cuenta que el primer apósito las primeras gasas que coloquemos pegadas a la piel nunca las vamos a quitar porque es posible que se esté creando un coágulo y al retirar ese primer vendaje podríamos aumentar todavía la intensidad de la hemorragia por lo tanto si se nos empapa en sangre añadiríamos otro apósito a ese inicial que ya tenemos puesto en el caso de las extremidades podemos además aumentar la efectividad de nuestra presión haciendo una elevación del miembro por encima del nivel del corazón que nos va a ayudar a controlar también la hemorragia en el caso de extremidades podríamos hacer una presión en el punto de control arterial tanto en el brazo como en como en la ingle la raíz de los miembros y poco más si con eso sobre todo con la presión y la elevación no hemos conseguido que la hemorragia se controle si sigue saliendo sangre si el niño empieza a estar taquicárdico si empieza a estar sudoroso si empieza a estar muy pálido en todos esos casos tenemos que asegurarnos el traslado a un centro sanitario de la misma manera una herida que se sale de lo normal que no es la herida habitual que podemos limpiar en casa siempre la recomendación es que sea valorada por un equipo sanitario que sea limpiada también y curada por un personal de enfermería con lo cual todo aquello que el sentido común nos diga que se sale de lo normal siempre la idea más acertada es que la traslademos para que la pueda ver el equipo del centro de salud y